Bueno, ¿qué hay yo? Hoy hemos decidido realizar esta rueda de prensa porque entendemos que resulta imprescindible trasladar a la ciudadanía una primera impresión ante la regresiva propuesta de reforma de la RGI comunicada ayer por la consejera de Empleo y Políticas Sociales. El elemento central que queremos trasladar es que las restrictivas medidas anunciadas no son más que la otra cara de la moneda del pacto del PNV con un PP que lleva años atacando por tierra, mar y aire estas prestaciones sociales. El PNV ha decidido, y queremos decirlo con total franqueza, que sean las personas más vulnerables las que paguen el precio de sus oscuros pactos. El PNV, con este recorte en uno de los pilares de los sistemas de inclusión social, abre de par en par las puertas a un aumento de la desigualdad y de la pobreza en Euskadi, mientras el PCE calla. Su silencio cómplice es imprescindible para estos recortes perpetrados contra las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Una vez más, se ve como la palabra del PNV y el PCE en campaña no vale nada. No eran sinceros cuando criticaban los ataques del PP a la RGI y hoy ceden ante el partido de Maroto y sus discursos. Hoy el PP no solo está más fuerte que nunca en Madrid gracias a los votos del PNV, está más fuerte que nunca en Euskadi, como demuestra esta antisocial sesión a la derecha. Desde el inicio de la legislatura, en el que ha requimpodemos, hemos puesto las cuestiones sociales en el centro de la agenda parlamentaria y política, muy particularmente en relación con la RGI. Han sido más de 30 iniciativas en defensa de un instrumento imprescindible en la lucha contra la pobreza en Euskadi. Pues bien, tomando en cuenta el proceso que se ha desarrollado en los últimos meses y lo presentado ayer, hacemos una valoración profundamente negativa de las intenciones del Gobierno de Urcullo. La señora Artola Zaval, en su comparecencia, dijo que con esta propuesta quería que la población estuviera arropada. En nuestra opinión, con medidas como las planteadas ayer, lo que de verdad está haciendo con la connivencia del Partido Socialista de Euskadi es hacer trizas a las pocas mantas con las que muchas personas cuentan a día de hoy. Dejan vacío el derecho subjetivo al desvincular la RGI de un índice de referencia que le daba coherencia como garantía de unos ingresos mínimos. Esto viene a profundizar el ya injusto recorte encubierto que implicaba tanto la consolidación del recorte del 7% de Pachi López como la no subida del 8% que se derivaba del incremento del SMI. Pero no es solo una cuestión de importe. Con estas propuestas están limitando el acceso a la RGI de facto a miles de personas. Solo con la medida que tiene que ver con limitar a una la RGI por domicilio, miles de personas quedarán fuera. Confunden interesadamente domicilio con unidad de convivencia o proyectos vitales lo hacen a sabiendas y desconociendo, por ejemplo, la precarísima realidad de quienes comparten piso. Con estas reformas van a ser muchas más las personas que se queden fuera. A las 59.497 personas que con los requisitos actuales no pueden acceder aunque la necesiten, van a sumarse miles más. ¿Es este el futuro que queremos para Euskadi? Desde luego no el que queremos en el Carrequín Podemos. Además, lejos de asumir su responsabilidad en la gestión que hace el AMBIDE, hecho denunciado por el Alarteco y por miles de personas afectadas, además de por los colectivos sociales, vuelven a criminalizar a las personas perceptoras de RGI, hablando de medidas destinadas a controlar un fraude que ya sabemos que es muy bajo. Medidas destinadas a controlar y tutorizar a las personas cuya voluntad ya no cuenta. Medidas que se centran en que el AMBIDE actúe de policía cuando ni siquiera es capaz de hacer bien lo que le toca. Y, por último, porque la señora Artola Sábal, a pesar de su cinismo de ayer diciendo lo contrario, incumple una parte del mandato parlamentario. En la elaboración de esta propuesta se ha contado con algunos agentes, no con todos, pero sobre todo no se ha contado con las personas perceptoras que entendemos tienen mucho que decir a lo que sabemos de sobra no está funcionando. La señora Artola Sábal no ha permitido que los colectivos hagan propuestas y tampoco cuenta a los que sí les ha permitido hacer propuestas qué es lo que ha aceptado. En definitiva, y para finalizar, tanto el Partido Nacionalista Vasco como el Partido Socialista de Euskadi están demostrando que están utilizando las peores artimañas de la derecha. Buscan enfrentar a los que tienen poco con los que tienen menos aún, poniendo en el centro del problema el fraude cuando sabemos de sobra que es la gestión la que provoca el 90% de los males de la RGI y de la Envide. Pero es que además, reiteramos, el fraude prácticamente irrelevante, un 0,29%, no es lo que realmente empobrece a la ciudadanía. Lo que empobrece a la ciudadanía es el fraude de sus compañeros de viaje, los que parecen serlo a la luz de estas propuestas. El fraude del Partido Popular, el de las comisiones ilegales y el de las empresas offshore. Ese es el que empobrece a todas. Con propuestas como las presentadas ayer, nos empujan a pelear a las personas que no están bien contra las que están peor, mientras nadie ve que es ese gran fraude el que están protegiendo e intentando tapar. Con esas medidas, buscan sostener la viabilidad del sistema de protección social sola y exclusivamente, aumentando la precariedad de quien menos tiene, aprovechando, dicho sea de paso, las nubes de desinformación que hay en torno a este tema. Si el Gobierno está abierto a escuchar propuestas para realmente dar pasos adelante y mejorar la RGI, empezando, por supuesto, por medidas que solventen los problemas de gestión delanbide, tendrá nuestra mano tendida. Si no es así, nos encontrará al frente. Es que no es así, bueno, bueno, tenisara que es andoen bezala, gaur prentxaurroko hau prentxaurroko hau deito egin dugu, uste dugulako beharrezko adela diru a serra bermatzeko errentaren inguruan orkestudiren neurriei buruzko geure valorazioa egitea. Argidago, atzo, orkestutako neurriak, neurriberriak, eusko alderdi ieltzalea eta alderdi populararen arteko itunaren beste pausu bat dela. Oso larria jakinda alderdi popularra de diru azarreda bermatzeko errentak, mehatxatzen aritu egin dela urteak eta urteak. Badakigu, zein izan den, zintzuk izan diren maratoren itzak onen inguruan urte azken urteotan. Eusko alderdi ieltzalearen erabakia, larritasun egoeran dauden pertsonek, beraien itunen prezioa orain tzea izan da. Gure, babesozial eta inkluzio sistemaren oinarrian orkestu egin den murrizketa, desberdintasunak eta pobrezia haundituko dute Euskadin, Eusko alderdi sozialistaren izitasuna barne. Gaur, alderdi popularra ez dago bakarrik inoiz bainoen dertxoago Madrigen Eusko alderdi ieltzaleari esker, baitare berinfluentza Euskadin gero eta handiagoa da itun oneri esker eta neurri hauekin argi geratu egin da. Asiratik garbiak izan gara diro zarrera bermatzeko errentaren inguruan. Agenda politikoaren erdean asuntua ujarriz. Oitamart proposamen baino gehiago ekarri egin ditugu onen inguruan pobreziaren borrokan aurrera juteko. Azken hilabeteetan gertatudakoa ikusita oso balorazio negatiboa itendugu urkulluren gobernaren intentzioen inguruan. Atzo zailburuak babesari buruz egin zuen. Gure ustez horrelako neurriekin pertsona askok duten onarrizko babesa kendu egiten zaie. Eskubidaren subjektibotasuna ustu egiten da diru zarrera bermatzeko errentaren kopurua gutxien esko soldata den indize erreferentzia bat izateari ustean. Ez da bakarrik diru asuntua. Baitarekin de askok izan godu laguntza hojazo proposamen hauekin. Bakarrik etxebizitza bakoitza bategatik diru zarrera bermatzeko errenta bat izateko neurriarekin milaka pertsona kampoan geratu ingo dira. Euskadiko etxebizitzen errealitatea kontutan hartu gabe eta jakin behar daere Euskadi baduela lurraren zoruaren prezorik altuena estatu osoan. Baina baitare kudeaketari buruz itzein bardugu. Zailburuak ez du kudeaketa lanbideren kuraketa berengan hartzen. Bait hartzen ditu arazoak edo fraudean hartzen ditu arazoak bertsonen gan. Eta ez kudeaketan bahakigu euneko largoita marraren arazoak diru azarra bermatze korrentaren euneko largoita marraren arazoak kudeaketa izan dela. Lanbideren kudeaketa argiutzti dugu behi manio gehiagotan honen kudeaketa lanbidetik kampo egon behar dela. Baina berriore agertzen dira neurriak fraudea kontrolatxeko eta ez kudeaketa obetu egiteko. Azkenik argi geratzen da alderdi popularra eusko alderdi ieltsalak eta alderdi sozialistak itun bat dutela eta asko jarrituko dula itun honek. Eusko alderdi ieltsalak eskuinaren tresnak erabiltzen ari gira bereneurriak aurkesten dituenean. Berriro gogoratu nahi dugu. Erregeiaren fraudea euneko 0,8 beratzen erena da. Erregeiaren arazoak kudeaketan datoz eta lanbidek egiten duen kudeanketan datoz. Neurri, hauekin ez da bakarrik murrizketa bat baizik eta desberintasunak eta euskadin dauden pobertziatazak gora jun egingo dira. Jaularitza irekita badago geure proposamenak entzuteko aurrera juteko eta diruazarrera bermatzeko errentak eobetzeko eta proposamenak aurrera eramateko geurekin hitzegin algodua eta guk laguntza emango diegu proposamenak aurrera eramaten. Baina bestela noskiere aurrean izango gaitu ezindugulako onartu gure babes sozial sistemaren oinarri bat murriztea.